Esta canción, El Mix, Hermano Castro Para ti, mundo Sentí que el mundo se me derrumbaba Mundo Que para mí todo terminaba Sentí que mi alma en la sombra te perdía Cuando me dijiste que no me querías Sentí que el mundo se me derrumbaba Para mí todo terminaba Sentí que mi alma en la sombra te perdía Cuando me dijiste que no me querías Te di mi sanción, porque mi vida Hoy tu cuerpo te guía Y después yo te acabo en la reina Tu no me trucaste toda mi alegría Pero no importa, dejé de llamarte Yo daño, yo no puedo hallarte El paisaje iré a los amores Y tarraga, daré tu nombre El paisaje iré a los amores Y tarraga, daré tu nombre Ay, se viene la revancha, consejo Ah, solo para Saúl y Samuel Edith Y tarraga Para María de San Luis, con cariño La promotora Santana Ahí Buena Freddy, Calín, Ronald Bueno, Tonito Y que el mundo se me derrumbaba Para mí todo terminaba Y que mi alma en la sombra te perdía Cuando me dijiste que no me querías Y mi sanción, que mi vida En tu cuerpo te perdía Y entonces yo te acabo en la reina Y tú lo trocaste toda mi alegría Pero no importa, dejé de llamarte Yo daño, no puedo hallarte El paisaje iré a los amores Y tarraga, de tu nombre Cabello El paisaje iré a los amores Y tarraga, de tu nombre Para mí todo, Santonito La venta de puestos, el de 44 Mercado de Brutas Pero no importa, dejé de llamarte Yo daño, pero no puedo hallarte El paisaje iré a los amores Y tarraga, de tu nombre Para Saúl, Edi Tarraga, para María de San Luis La familia González Buena Géferto Y vos, Anastaya Y vos, Xiomana Con cariño Cali Buena Cali Cali si Feliz cumpleaños Cali Buen abarco Feliz cumpleaños Guapiño ¡Vamos, baby!